Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Egan Bernal abandonó el Tour de Francia el 15 de septiembre y desde entonces no volvió a competir más en la temporada. Se supo que acarreaba unos dolores en su espalda baja que le impidieron dar su mejor versión en la carrera más importante del año. Por ende, inició un proceso de rehabilitación y recuperación, en donde también tuvo que ir a especialistas en Alemania para encontrar su mejor posición sobre la bicicleta. A mediados de octubre, en una entrevista a ESPN, comentó que tenía una pierna más larga que la otra, condición que afectó su columna vertebral y los nervios de esa zona. Eso hizo que tuviera una escoliosis en la columna y un disco de esta pinchara un nervio que irrigaba el glúteo. Afirmó que no se podía hacer cirugía, sino rehabilitación con fisioterapeuta. Tratar de bajar la inflamación, fortalecer la zona lumbar para que la espalda sostuviera el disco y ponerlo así en su lugar. A finales de diciembre, en entrevista a Caracol, comentó que poco a poco la inflamación iba bajando, pedaleando algunos días sin dolor, pero creía que la recuperación iba a tomar algo más de tiempo. No obstante, dijo que esperaba estar en los campeonatos nacionales de ruta a realizarse el 7 de febrero en Pereira. No sabemos si esto es para disputar el título o para comenzar a tener ritmo de competencia, aunque nosotros nos inclinamos por esa última opción. También afirmó que se preparaba para el Tour de Francia de este año, la carrera más importante del mundo según sus propias palabras. Lo cierto es que en su perfil de Strava se ve que desde el 2 de diciembre su carga de entrenamiento comenzó a aumentar de forma progresiva, luego de un periodo de intermitencia sobre la bicicleta. Ha realizado pues desde el 2 de diciembre 32 sesiones para un total de 3.744 kilómetros y 45.268 metros de nivel positivo. Es decir, cada vez que se montó en la bicicleta pedaleó en promedio 117 kilómetros y ascendió 1.415 metros verticales. No son números estratosféricos ni mucho menos, nada comparado a sus apocalipsis previos a viajar a Europa donde recorría más de 200 kilómetros y sobre 4.000 metros de desnivel positivo. Lo que sí encontramos en sus números es que su potencia promedio sí es muy similar a la de esos días alrededor de 155 vatios. Por otro lado, en el periodo mencionado, solo en una ocasión, el 31 de diciembre, Egan recorrió más de 200 kilómetros. Fueron en total 274,82 kilómetros de Zipaquirá a Tunja y regreso en 7 horas y 10 minutos a un promedio de 38,3 kilómetros por hora y moviendo 194 vatios. Entonces, como ven, la recuperación va encaminada a alcanzar su mejor forma para esta temporada. Creemos que para el Tour de Francia, como él comentó, si ha cumplido los plazos previstos, eso lo sabrá él y su equipo. Pero, como lo dijimos hace unos días con Nairo, lo principal es no tener afán, que regrese cuando esté al 100%. Quedó claro que tras el abandono de Dauphiné, nunca se pudo recuperar de sus molestias en el Tour. Entendemos las grandes presiones a las que se ven expuestos los deportistas y también a sus propios deseos de querer dar lo mejor de sí en las carreras más importantes. Pero a veces es mejor dar un paso al costado y analizar a futuro lo que convenga más. Lo cierto es que cuando se analiza lo ya sucedido, todo tiene más sentido y en esos momentos puede que no fuera para nada clara la respuesta correcta. Por otro lado, será clave para Egan estar en su mejor forma este año porque dentro del equipo ya tiene gran competencia con Richard Carapaz, segundo en la vuelta, Theo Gegenhart, ganador del Giro, un Garen Thomas que se vio fuerte hacia el final del año pero abandonó por lesión, o la nueva contratación Adam Yates. Ellos pretenderán mantener sus posiciones de líderes para las grandes vueltas. La lógica indica que Ineos llevará de a dos líderes a esas carreras y si Egan quiere ir al Tour, pues la tendrá difícil frente a esos ciclistas si no se ha recuperado del todo. Ojo, si quiere ir como líder. Nosotros solo esperamos ver a Egan de 2019 con buena salud y objetivos claros. Así pues amigos, les preguntamos qué piensan ustedes. Por favor, déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Amigos, les queremos contar una muy buena noticia y es que hemos activado la función de miembros del canal. Allí por tan solo 4 mil pesos al mes estarán apoyándonos directamente con un pequeño aporte monetario. Como reconocimiento tendrán una insignia al lado de su nombre y también podrán usar emojis en los chats en vivo. Igualmente su nombre saldrá en cada video como agradecimiento por ayudarnos. Pero lo más importante que queremos dejar muy claro es que todo nuestro contenido seguirá siendo completamente gratis para todos. Eso nunca cambiará. Por último, agradecemos a los miembros de nuestro canal por su aporte monetario y por el apoyo incondicional. Apreciamos mucho su esfuerzo y por eso nos esforzamos nosotros más para generar contenido de calidad. Igualmente a todos los que sintonizan, muchas gracias y los esperamos en una próxima oportunidad.